El mejor maridaje para el vino de nominación de origen Montilla Moriles son las personas, porque... Eh, 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 corta, corta, corta un momento, eso qué tontería es. Una persona con quien se toma un vino con otra persona, ¿no? Eso es rimbombante y extraembólico. El otro día me pedí un vino con mi cuñado, de 220 en Mercadona, buenísimo, y se me puso mi cuñado a hablarme de tanino. De tanino, no es una conversación agradable, no tengo nada que decir de los taninos. No era una persona tampoco agradable porque mi cuñado es tonto perdido. Te estamos pagando, mmm, para que tú cojas una frase bonita, para intentar convencer a la gente que se vaya allí a Bodega Robles, a una cata así graciosa. Así que por favor, ve buscando otra cosita, eh, que te estamos pagando el minuto, eh, y saca otra cosita más... más brillante. Carece de luz. Prueba otra vez. El mejor maridaje para el vino de nominación de origen Montilla Moriles es lo que te salga de las pelotas. Eso está mucho mejor. Perfecto. Verás que montón de gente va ahí.